¡Qué maravilla, señores! ¡Ya estoy listo! ¡Pum, pum! Hoy cocinamos con el gran jordal, señores! ¡Ya estoy listo! ¿Cómo te pones tu jordal? Siempre he querido hacer así de lado, es para atrás. Si lo pones para adelante, es como el panadero. Si lo pones para adelante, es como que el que está entrando a la cocina. ¡Ah, yo sí! Es que usa para atrás el pavo, tú sabes. ¡Yo, yo, yo! Ya yo no sé cómo... Bueno, no importa, eso va a fluir ahí. Señores, Merlí G.C. está con nosotros la cocina de portadas, hermanos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Qué gustazo, joder! Muy feliz de estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hacer una cocina para hombres. ¡Para hombres! Lo que no nos gusta es ni siquiera lavar, que no ensuciemos, que lo menos hagamos es mejor. Totalmente. Ok, ok. Comida casi que para solteros. Sí, por eso veo como los ingredientes muy puntuales. ¿Estás viendo la cosa? Sí. Mira, mira eso. Tenemos un cuartico de cebolla, un tomate, algo de albahaca, pero en este caso de espinaca, ajo porro, son como que recortan en cositas. Ok. Vamos a hacer un desayuno supremo, señores. Ok, desayuno supremo. Omelete. ¿Tú sabes que los omeletes son aquella cosa que siempre enamoran? Ay, me sirven un omelete. Es así como que estás en el top. Hermano, usted llega con un omelete a la cama allí. Mira, el desayuno para ti, chiquita. Oye, son putos a favor, que te lo digo yo. Sí, 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 claro que sí. Ahora, ¿qué te pasa si te digo que no vas a usar un sartén? Que no vas a usar, no vas a ensuciar el sartén, vamos a usar una olla, vamos a cocinar en agua, y va a verse como un omelete. No, no te creo. Esa es parte de la magia, cocinar como todo un chef, haciendo las cosas diferentes. Yo quiero que tú lo aprendas, porque quiero que sorprendas a tu hermosa esposa. Ok, ok. Tengo que aprender la idea. Vamos a colocar la receta en pantalla. Vamos, a ver, a ver. Esto es un omelete embolsado, señores. Ok, omelete embolsado. Ok. Bueno, son dos huevos. Necesitamos cuarto de cebolla, cuarto de queso rallado, cuarto de taza de ajo porro. Un medio tomate ahí, cortadito. Cuarto de espinaca. Taza de espinaca, que le guste la espinaca. Ok, exacto. No puede, si le creen en otra cosa, es válido. Totalmente. Ok, bueno. Dos cucharadas de aceite y una bolsa de cierre hermético. Una bolsa con cierre hermético, porque ahí es donde vamos a cocinar. Ah, ok. Y ya. Este es nuestro medio de cocción, una bolsa. Aquí es donde vamos a cocinar este plato el día de hoy. Entonces, es un omelete. Pueden colocarle jamón y queso. Pueden colocarle champiñón y queso, que queda extraordinario. Me siento engañado aquí, yo no sé qué. ¿Cómo vamos a hacer un omelete? Explícame, Luis. Tú ves el humo aquí. Ajá. En ese agua, hirviendo, vamos a cocinar este omelete, pero primero hay que armarlo. Entonces, mire, ven acá. Vamos a ver. A ti que te gusta tanto la cocina. Voy a aprender el día de hoy. Vamos a aprender. Vamos a hacer un corte, en este caso, pluma. Ajá, pluma. Plumitas, que son bonitos y tal y cual. Entonces, agarras tu cuarto de cebolla. Así. Agarras tu cuchillo y vas a apuntar al centro de la cebollita. Vamos, tomamos nuestro cuchillo, y entonces, apuntando hacia el centro, hacemos hasta el final, hacia el centro, hacia el centro y hacia el centro y tenemos plumitas de lo más linda. Muy bien, ahí está. Muy fácil. Entonces, aquí tenemos ya lista nuestra cebolla. Ok. Dijimos que íbamos a usar medio tomate. Ok. Entonces, vamos a hacer tomate, pero este tomate lo vamos a cortar en dados. Fíjate, lo estoy cortando en la base. ¿Cómo en dados? Ah, ya. Para que esté seguro. Ok. Para que no se mueva y sea importante. La seguridad ante todo. Entonces, vamos a hacer cortes. Tomamos nuestro cuchillo arriba y sin llegar hasta el fondo, más o menos de medio centímetro, tú vas cortando tu tomate. ¿Te das cuenta? Ok. Lo tienes. Dije, qué arte. Ahora vamos a girarlo. Entonces, cuando lo giro, ahora vuelvo a empezar a cortar. Suavecito. E importante, Jordán, tu cuchillo siempre tiene que estar muy afilado. Sí, porque si no, seguramente me corto yo un dedo. Un peligro, un cuchillo, tú no deberías hacer esfuerzo. Mira, mira cómo se ve el tomate y ya. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es cortar para que salgan mis daditos de tomate. Y se ve bonito. Seguramente yo pico el tomate y quedan unos dados del tamaño de él. No, vale. Yo estoy seguro que ya con esta técnica... Así quedan mis dados. De este tamaño seguramente yo un desastre que hago una cosa... Mira, yo estoy seguro que tú haces esta preparación y va a quedar perfecta. Mira, tengo espinaca. Ajá, espinaca. Entonces, vamos a tomar nuestra espinaca y hay mucha gente que no le gusta usar el tallo de la espinaca. De la espinaca, de todo. ¿Cómo se prepara la espinaca? Porque a mí siempre me dicen, oye, esto es una tortilla de espinaca. Bueno, vamos a hacer una tortilla de espinaca. Yo nunca he sabido cómo hacer... O sea, siempre digo, me queda como amargo o es normal. No, lo que pasa es que la espinaca tiene un sabor característico. Si quieres eliminar esa nota amarga que tiene la hoja de la espinaca, tienes que colocarle o mantequilla, o crema, o queso, y eso va a minimizar mucho. En el caso de una omelette, como tiene otros ingredientes, se complementa y no te sabe tan fuerte. Ok. Con una espinaca te la puedes comer cruda, una espinaca la puedes comer con las hojas, puedes comerte el tallo. Ensalada. Ok, ok, ok. Al final, lo que tengo yo aquí, lo que estoy cortando es tipo chifonade, para que queden como hojitas. Pero fíjate, estoy usando el tallo completo, no estoy quitando la soja. No, no, vamos a aprovecharlo todo. Es todo el tallo. Tú sabes que el tallo, tú se lo colocas solamente y dices, oye, esto sabe a espárrago, imagínate tú. Y por último, tengo aquí un poquito de ajo porrito. Entonces, este ajo porro, lo vamos a cortar finamente. Este sí es chiquitico, chiquitico, chiquitico. Este no es chifón, ¿cómo es chifón? En este caso, no es chifonade. Chifonade. Esto es simplemente cortado finamente. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestros ingredientes para nuestro omelette que vamos a rellenar. De acuerdo. ¿Y cómo se rellena un omelette? En este caso, que está embolchado, tenemos que tomar nuestra bolsa y adentro de la bolsa vamos a colocar los huevos. ¿Puede sostener la bolsa? Claro, cómo no, cómo no. Voy a cascar un primer huevo. Ah, pero lo vamos a romper. Sí, cascamos los huevos, pero lo voy a colocar entero. Sí, bueno. Pero no sé, ya no sé qué va a pasar acá. Ahí tiene uno. Ahí la gente se asusta cuando uno habla de estas cosas. Muy bien, muy bien. Voy con el segundo. Ahora fíjate. Vamos a dejar esto hasta aquí. Sí, sí, vamos a darlo hasta aquí. Nuestros oyentes. Porque necesitamos, bueno, eso tampoco puede ser muy fácil. Pero es importante. Vamos a colocarla así. Vamos a colocar una cucharadita de aceite dentro de la bolsa. Ok. Cierra la bolsa. Cerramos la bolsa. Cierra bien, bien cerrada. Bien cerrada, ¿verdad? Ok, señores. Y ahora, eso que confirma, compadre, porque si lo siento es que vamos a hacer un desastre aquí por mi culpa. Estamos a punto de hacer un desastre. Y vamos a poner la tortilla. Y vamos a poner la tortilla. www.venevision.com sección portada. Las redes sociales. ArrobaTownChef y ArrobaMerlinHensen. A las dos y a las tres. Mira, claro, en el bloque anterior yo me quedé como, ajá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y mira, está abierta la bolsa y no queremos poner la tortilla. Siento que voy a hacer un desastre aquí. Pero ya se está batido. Mira, estamos haciendo un omelette embolsado. Aquí lo tiene. Es literal en una bolsa. Vamos a cocinar todo aquí. La bolsa está aquí. Es una bolsa hermética, importante. Bájale un poquito ahora el fuego medio. vamos a bajarla. El fuego medio. Déjame eso en fuego medio. Y esto, ¿qué le quieres colocar dentro de lo que te le ponemos? No, vamos a ponerle todo, papá. Póngale hasta mal de ojo a eso. No, vale, mal ojillo. Mal ojillo es la cosa. No hay mal de ojo, mal ojillo. Vamos a colocarle un poco de tomate, algo de cebollita por aquí, ajo porro. Dijimos que la ojo porra era importante porque suele haber muchos perfumes. Vamos a colocarle queso. Ey, cuidado allí con el... Ay, eso es peligrosísimo porque uno comienza poniendo un poquito y de repente comienza colocando más y cuando menos acuerda estás comiendo el... Tú tienes que comer pajo o un poco de sal. Tengo que comer poco de sal, tengo que comer poco de grasa. Bueno, vamos a colocar un poquito de sal, un poquito nada. Un poquito. Ok. Medio gramo. Está teniendo Berlín, gracias a Dios, le está preparando una receta pensando en mi... Y la fitness. Ahorita que hacemos, mezclas todo tu omelete. Pero es que es demasiado fácil y no estoy haciendo un desastre. Y mira mis manos, limpia mis manos, ahí lo tienes todo listo. Ahora, ¿me quiere hacer los honores, por favor, de empezar nuestra preparación? Tengo miedo, pero está listo. Colócalo dentro de la bolsa. Colocamos la bolsa. Dentro de la olla. Mira, graba esto. Toma, me estoy haciendo un omelete embolsado. Ahí va. Mira. Un poquito. Ya está. Ahí lo dejas. Y ahí se queda. Eso se va a cocinar por aproximadamente unos 5 a 7 minutos. Y así de fácil. 5 a 7 minutos. O sea, tan rápido. Ya está. ¿Para qué más? ¿Y dónde está el sartén sucio? En la gaveta. No, en ningún sitio. Todo queda limpio, la olla está limpia porque eso es agua. Claro. Luego el agua la puedo usar por otras cosas, para regar las maticas cuando se enfríen, por ejemplo. Y ahí tú tienes como eso se va cocinando rápidamente y así de fácil. Usted en casa está haciendo un omelete embolsado. Entonces tú te levantas temprano, preparas tu cafecito, un par de tostaditas de pan y llegas a tu esposita hermosa y le dices, mi amor, aquí te traigo un omelete. No te tienes que decir que es embolsado. Y la trampa, la idea no es que muestra la trampa. Claro. Y la cocina, limpia. Ahí lo tienes. ¿Qué te parece? ¡Pam, pam! Tenemos que hacer como una coreografía, como algo aquí que... Oye, de verdad que estos sombreros son como... Ahora que lo analizo. ¿Viste? O sea, pero claro, aún no sé si es de helado, si es para atrás. Tiene que ver también con el acento. Ah, si no tiene helado, oh, mon dieu, si te lo pones para atrás, pues él me acueste y demás. Además, qué cosa, Ah, mira, la cosa que nos ofrece la cocina. Y bueno, si lo pone así para adelante, la pato, ¿sabes? Lo que. No hay respeto aquí. Mira, ya la receta está lista, pero vamos a colocarla en pantalla para que todas las personas, si no las ha dado tiempo de anotar. A los que están llegando ahorita quiero que se den cuenta el nombre de la receta. Ahí viene, vamos a verla en pantalla, ahí viene el nombre de la receta. Omelette embolsado. En honor a mi bella Saline, vamos a necesitar dos huevos, vamos a necesitar un cuarto de cebolla, cuarto de queso rallado, cuarto de taza de ajo porro, medio tomate, cuarto de taza de espinaca, dos cucharadas de aceite, y una bolsa de cierre hermético, sal y pimienta al gusto. Totalmente. La pimienta es un toque mío personal. Sí, acá a quien le puede colocar, pueden ponerle picante y esto es simplemente un ejemplo. Un ajicito picante. No, brother. Oye, no juega carro. Otro nivel, otro nivel. Mira, ¿qué quiere decir, señores? Un omelette embolsado. A lo que se están incorporando ahorita, esto es un omelette embolsado. Seco la bolsa y mira esto. Mira esta belleza. Mira la bolsa. Ahí la va a agarrar Jorgito en este momento. Mira la bolsa. Mira eso. Aquí tenemos nuestro omelette totalmente embolsado, cocido, perfecto, maravilloso, para disfrutar. Lo mejor de todo es que no ensuciamos nada. Eso es perfecto para un hombre soltero en el hogar. Esta olla puede quedarse ahí, regresar en la noche y hacer otro omelette embolsado y a veces le pones un poquito de jamón, peperón. No, pero ya, estamos probando la bagancia, a ver, en la noche vuelvo a usar y el día siguiente. Ey, a veces toca. pero en realidad sí es verdad. Pero no queremos una película. Tengo que hacer nada de la cocina. Entonces fíjate, aquí lo tenemos. Recuerden, Marcos, mi hermano, cuando estábamos en la pausa me decía ahí, recuérdales a las personas, si tienen cocina, gas y la llama está viva, por favor, tienen que tener mucho cuidado que la bolsa siempre esté dentro de los márgenes de la olla para que no vaya a ocurrir que se empiece a derretir. Eso es importante. Hay quienes se preocupan que el material de la bolsa, el plástico de la bolsa puede transferirse a los alimentos, para eso es importante utilizar bolsas que son diseñadas para alimentos y no para otro tipo de productos y eso es una garantía que eso va a funcionar. Entonces fíjate tú, como lo, es que simplemente lo vamos a desembolsar, lo vamos moviendo poquito a poco, mira tú que maravilla, así de rápido. Saleto, paleta y mira qué belleza. Así de rápido, sin ensuciarnos, ni siquiera usamos una paleta, mira qué belleza. Perdón, un segundo, un segundo. De bueno, tomarle una foto a esto, mira, y la que quede mejor es la que vamos a subir. Estamos en pena de tecnología, esto es trending, ¿no? Esto va a trending. Voy a tomarle, voy a tomarle una foto en este momento yo también. Chúquete, chúquete, ahí viene. Ajá, ahí tiene. Yo quiero que tú lo pruebes. Ahí está. Prueba ese sabor a omelette para que vaya y se lo prepares a tu hermosísima esposa. Importante, mientras tú vas probando, toma la bolsa, cascan los huevos directamente. No, espérate, déjame, yo voy comiendo, tú vas haciendo el resumen. Ahí ya. Bájate, porque si no, no me da tiempo de cuenta. www.benevision.com sección portada. Ajá. Tengo, www.benevision.com. sección portada. Seque portada. Ajá, por ahí. También en arroba portada van a estar, van a ver las fotos y por supuesto, arroba todo un chef, arroba Merlin Hesen, ahí lo tienes. Qué fácil, vaya y pruebelo. Tiene poca sal. Recuerda, para tu salud, importante señores, en la bolsa, van a cascar los huevos y todos los ingredientes que quieran. Mira qué belleza ese relleno con la espinaca, cómo se ve, con el tomate, el queso se derrite, caliente, Jordán, caliente, no te me vayas a quemar. Todos dentro de la bolsa mezclan bien y cuando vayan a cocinar tengan suficiente agua para que la bolsa quede totalmente sumergida o la mitad de la bolsa, huevo quede totalmente sumergido dentro del agua, hirviendo y cuando eso esté listo más o menos van a tomar entre 7 y 9 minutos. Sale y se acabó. Mira qué fácil, light, ligero. Voy a decir dos cosas. La primera está muy sabrosa y la segunda me quemé. Importante, cuando 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 algo como esto puede decir el omelette quedó muy sabroso, eso es importante decirlo de esa manera. Quedó buenísimo, el omelette me quemé, me quemé igualito. Lo estoy diciendo, tienes que tener cuidado. Bueno señores, les dejamos esta receta, les pertenece para que se imaginen, para que sean creativos y cocinen como todo un chef.